Música 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 ¿Qué fue lo que pasó? Estaba frustrada y él quería tener relaciones conmigo porque yo no quería tener relaciones con él Música 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 Ya yo tengo una casa bucaja que hoy yo me iba mudando, entonces él quería tener relación y porque yo no quería, me pagaba galletas. Entonces, ¿qué hiciste? Cuando yo me pagaba galletas, yo estaba arriba de la cama, me pagaba galletas, después yo cogí un cuchillo y lo puse ahí. Porque ya tuve que descender ahí, lo puse ahí y ahí, los niños se despeitaban y salimos corriendo para la puerta. Entonces cuando salimos para la puerta, él cogió el suave, eso así fue y me disparó ahí. Entonces cuando me dio a mí, le tiró a los muchachos, entonces yo vi que le tiró a los muchachos y tuve que tirarles también. Pero cuando yo me lo cogí ahí y no me había dejado ir, no me pasó más ni nada. ¿Cuántas tocadas tú le diste? No le sé decir, ella estaba oscura, afuera, de la casa estaba más afuera, no le sé decir. ¿En dónde ocurrió esto? En los jardines. ¿En los jardines? ¿Cómo se llama él? Jorge Luis Hernández Mora. Jorge Luis Hernández Mora. ¿Qué edad? Treinta. ¿Qué tiempo tenían ustedes juntos? Tres años. Tres años. ¿Primera vez que él te hacía esos golpes? Yo me había dado antes, sí, pero yo me quedaba quieta. O sea, yo lo llegaba muy de él, sí, pero no sabía la que estuvieron. Pero no me daba miedo. ¿Nunca llegaste ya a la justicia? Entonces, a poner... No, hay gente que decía que va a cambiar. Yo con esperanza de que él cambie, pero... ¿Ustedes tenían hijos? No. Yo tengo cuatro. Ok, ¿no eran de él? Sí. Ok. ¿Qué tú esperas, entonces? ¿Qué ocurra contigo ahora? Lo que Dios quiera. ¿Qué? No. Yo me dejé aquí. Y me enseñé a mis hijos. ¿A qué hora ocurrió eso? En la madrugada. O a las 3 o a las 4. Yo estaba acostada y los niños estaban acostados. Ahora que querían tener relaciones conmigo, pues yo me voy a mudar y tengo todos los mejores colegios. Porque yo le dije que no. Comencé a decir que alguien que yo quiero, que si me gusta otro, comenzó a dar mejor. ¿Qué tú le decías entonces? Que no, lo decía. Que ya tú no querías estar más con él. ¿Cómo le decías? ¿Quién que te gusta? ¡Vamos! Cuando yo me paré, voy a traerlo. ¡No! De ese lado. Cuando yo me paré, ya. Me agarré el celular. El güey me agarró la mano con el celular. Oye, mi hija. ¿Cómo se llama el celular? ¿Qué pasó el celular? No, yo le cogí el cuchillo y lo ponía ahí. Cuando yo lo ponía ahí, ahí se despertaba un muchacho. Y salí. Cuando salimos a la puerta, ahí fue con el padre. Cuando salimos, yo ya le tiré con el muchacho y lo retiramos. Eso por todo son nuestros papás. Cuando yo iba ahí salí corriendo con su papá, yo salí corriendo para la policía. Con todo y niños. Lo traíste. ¿Cuál es nombre tuyo? Lucía Hernández. ¿Lucía Hernández? Contaxium. Contaxium. Ok. Contaxium. ContAm Bruising. Total Just from the top. And DC. Gracias.